¿Qué tal amigos? Catemos Martel VS. Estuvimos platicando un poquito sobre coñac. Si no han visto el video, vayan a verlo, está increíble. Y vamos a tener una compilación de coñacs en YouTube para que lo vayan a ver también. Vamos a catar Martel VS, VSOP después y después XO. Muchas personas me habían pedido que hiciéramos contenido de coñac porque tenían algunas botellas y no sabían cómo utilizarla. Bueno, recordemos que el coñac está hecho de uvas, de tres uvas principales. Tenemos un destilado brillante, tranquilo, sin efervescencia, con tonalidades totalmente rojizas, cobrizas, ámbares muy muy oscuros. Si recordamos un poquito, el ámbar lo podemos identificar o entender como el que salía en Jurassic Park donde tenían ahí al mosquito. Tenemos una adherencia muy muy alta, como podemos ver, se adhiere y no baja tan rápidamente, una adherencia muy muy alta, con unas pequeñas lágrimas que van descendiendo muy muy lentamente. En primera nariz, tenemos sí aromas de uva, pero de uva pacificada, de uva seca, de uva totalmente como pasitas, aromas muy dulces, como de caramelo, como de miel más bien, como de miel de uva, como miel de uva pasa, como de ciruela pasa, totalmente pacificados, ciruelas. Si detectamos algo de madera, algo de humo, pero en segundo plano, es más prominente, totalmente estos aromas pacificados y dulces. En boca. Tenemos demasiado sabor a madera, eso es muy bueno, recordemos que pasan por lo menos dos años en maduración en barrica, entonces que tenga esta gran madera explosiva en la garganta es adecuado en este tipo de conyac. No tenemos tanto dulzor ni azúcar, no hace tanta coherencia con lo que nos muestra en la nariz, sin embargo, sí tenemos estos sabores pacificados, sí sabe a uva pasa, a ciruela pasa, a uvas totalmente secas, pero sin ser muy muy dulce. Tenemos una tanicidad media alta, una acidez media y un alcohol equilibrado, cálido, en la boca y en la garganta, yo le recomendaría tomarlo solo a una temperatura de 16, 18 grados centígrados y si lo fuéramos a mezclar, uno de mis cócteles favoritos para el coñac es París de Noche y ABC. Saludos amigos.